El primer homenaje fue para José Martí en su cumpleaños 169, día memorable que coincide con la fundación 83 años atrás de la Confederación Obrera, hoy Central de Trabajadores de Cuba. La refinería de petróleo de Cienfuegos S.A. fue la sede escogida, su labor altruista para dar solución a problemas durante el alza de la COVID-19 del pasado año, la eficacia sindical y de sus innovadores, también para procesar todo el crudo con rendimientos superiores a lo estimado y el rescate de 50.000 metros cúbicos de tanques de almacenamiento están entre las razones para la celebración allí de este aniversario. Tornero, enfermera, obrero agrícola, farmacéutico, operador de combinadas, soldador, estuvieron entre las profesiones representadas en el otorgamiento del sello 80 aniversario de la CTC. Esa es la esencia del socialismo, todos los días ver cómo nosotros logramos mejorar las necesidades crecientes del pueblo en términos materiales, salariales y también espirituales. Y eso sale del trabajo y esa creación la hacen ustedes con sus manos. El sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad, instituido en ocasión especial por el Ministerio de Salud Pública, fue a manos de la Unidad Empresarial de Bases Servicios Petroleros, quienes cuidaron con las propias las vidas de muchos cienfuegueros durante la crisis sanitaria del 2021. Colectivos como la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, la empresa de servicios de defectoscopía y soldadura, el central 14 de julio, Glucosa, la COA número 37 y la propia refinería, recibieron el sello Héroes del Moncada por sus aportes sobresalientes a la economía de la provincia. Hacer que el sindicato cumpla su verdadero rol fue el llamado de Maite Lleras Santana, secretaria general del Comité Provincial de la CTC. Sin que cada acción se convierta en consignas y exhortaciones, aprovechando al máximo las posibilidades que nos ofrecen las asambleas de afiliados y de trabajadores para elevar la participación consciente, real y voluntaria de los trabajadores en los colectivos laborales, en la producción, la calidad de los servicios, la sustitución de importaciones, el encadenamiento productivo y el ahorro de todo tipo de recursos. Una conmemoración en que volvió a ser la refinería de petróleo reconocida por hacer, como el pensamiento del apóstol, la mejor manera de decirlo. Ismari Barcia, Noticias Unidas.